Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, comentar que se han aprobado las normas de la Comisión Especial de la Ley de la Euskera y desde el Partido Socialista rechazamos la intención de este Gobierno nacionalista de oficializar la Euskera en toda la comunidad. Y ya avanzamos que aquellas leyes que vengan desde la imposición, que no tengan una amplia mayoría más allá de los 26, el Partido Socialista trabajará por derogarlas. Desde luego, no hay ninguna ni en demanda ni en uso lingüístico de la comunidad que, desde luego, explique esta oficialización de la euskera en toda la comunidad, que es lo que pretende esta modificación de la ley. Pero, como digo, los últimos estudios decían que solo el 6,7% de los navarros usaba la euskera. El 15% de los navarros y navarras lo conocía. Yo creo que no hay ningún dato, ni de demanda, ni de uso, ni de conocimiento que avale la oficialización de la euskera en toda la comunidad. Esto es una imposición a lo que el Partido Socialista está absolutamente en contra. En otro orden de cosas, hemos presentado una interpelación en materia de empleo a la presidenta del Gobierno de Navarra, porque vemos que la presidenta presume mucho, igual que lo hace Mariano Rajoy, de los buenos datos de creación de empleo, pero obvia otros datos que también existen y que es precariedad, que es temporalidad, desinistralidad y es desigualdad salarial y queremos que la presidenta del Gobierno se advenga también a hablar de esos datos que son muy malos en materia laboral. Y por mi parte, nada más. Si hay alguna otra cosa. Bueno, el caso es que se tenía que haber traído, es cierto, en el orden del día de la mesa y junta, la petición de explicaciones por parte de la presidenta. Ha habido una queja por parte del Partido Popular y, bueno, pues la presidenta lo que ha dicho es que ella no da explicaciones a la rumorología. También es una manera de dar explicaciones, es decir, que no da explicaciones a la rumorología y que no había nada de cierto en el tema. Bueno, pues yo creo que si no hay nada que ocultar, lo mejor de todo es dar la cara y dar explicaciones. En todo caso, lo que no entiendo es por qué no ha venido en la mesa y junta. Eso sí que no lo entiendo. Tenía que haber venido a la mesa y junta de portavozas esa petición. Pero bueno, de alguna manera ya ha dado las explicaciones y ha dicho que es rumorología. Nada más. En todo caso, nosotros sí que, bueno, pues yo en una conversación personal que he tenido con la letrada le hemos mostrado nuestro apoyo y le hemos dicho que esto, más allá de si fuera cierto el cese de la letrada, esto no había pasado nunca en la historia del Parlamento. Porque yo recuerdo cuando Elena Torres fue presidenta del Parlamento o cuando Alberto Catalán ha sido presidenta del Parlamento, jamás se ha cesado a ningún letrado mayor. Nunca. Solo lo ha hecho esta presidenta cuando llegó, que cesó al letrado mayor que había en ese momento, que era Miguel. Y bueno, parece ser, según la rumorología, que había alguna petición de cese de la actual letrada. Desde luego no podemos permitir la instrumentalización de los recursos del Parlamento a beneficio personal. Como digo, esto es histórico.